La prueba, ¿vale? Cinco minutos después ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Bueno, esto se pone interesante. Procure divertirnos, Leonardo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Esto se va a poner feo. Ahí es mi madre. No. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Hey! ¡Miguel! Corre, no mires atrás. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Cinco minutos después. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡No! 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 ¡Ya no aguanto más! ¡Toma! ¡No te doy otra más, ¿por qué? ¡No! ¡Corre! ¡No mires atrás! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Procure divertirlos, Leonardo. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¿Quieren eso? Eso debe ser bárbaro Ahora sí viene el Ocho No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, superman Corre hijo, corre, corre por tu alma